¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo puedes seguir, lo puedes añadir a tu lista de deseados y eso mejora el algoritmo y se les recomienda más en Steam. La resistencia de Eldrick. Espérate, que le he dado una campaña, ¿no? Historia, escenario principal con introducción completa y tutoriales. Inicio rápido, exploración, desafíos, personas... ¡Venga! Recuerda que podrás disfrutarte de nuevos desafíos y el contenido de Nueva Partida Plus, tras completar la primera semana del asedio. ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Los guardias dieron sus vidas para ayudar a su manera salvo a todos los víveres posibles. ¿Serían los suministros adicionales suficientes para subir al asedio? De nosotros dependía que su sacrificio no fuese en vano. La masacre continuó calle a calle, plaza a plaza, el ejército inmiriano se hizo con la ciudad, matando a todo aquel que no lograse escapar a tiempo. Entonces los inmirianos prepararon sus máquinas de guerra y destruyeron la puerta que une la ciudad con el castillo. Pensábamos que las cosas no podían ir a peor, pero entonces... Avistamos una figura monstruosa, los barracones fueron destruidos. ¿Un monagro? Ah no, un tipo... Al frente de los cargaldianos estaba su infame campeón sin nombre. En mi vida había visto algo tan terrorífico como esta bestia. Todos habíamos oído historias sobre los inmensos norteños, pero jamás pensamos que veríamos a un hombre gigante recorriendo las calles de nuestra ciudad. La esperanza desapareció de nuestros corazones. Nos refugiamos en la fortaleza para intentar comprender esta situación. Los suministros eran limitados y lo que es peor, los inmirianos atacarían pronto. El castillo, el único lugar libre de Edring, estaba bajo asedio. Nuestra tarea era apoyar a los soldados que luchaban contra el enemigo hasta la llegada de ayuda. El bastión debe resistir. Vale, nos toca aguantar, ¿no? Como campeones. Esa es la... Pues eso, el hilo en el que gira todo el juego. Lo que no es bloqueado. Me han dado dos logros ya por la cara. Te hablas bienvenida a su survival. Ok. Haz clic con el botón derecho del ratón en el lugar que desees para mover tu personaje. Puedes mover y girar la cámara también con W... Ok. Como Dungeon of Nebelhook. Nebel... No me acuerdo. Asécate al hombre que está sentado junto a la morilla del castillo y habla con él. Ojo, la cámara es muy fluida, me gusta. ¿Cómo hablo con él? Ah, vale. Reconoces al hombre que está ante ti. Es Bertrand, un carpintero local. Es un alivio ver que has sobrevivido, pero está claro que los acontecimientos del día anterior lo traumatizaron. Estáis sentados, sin parecer conscientes de tu presencia, temblando y apretándose la mano contra el pecho. Mientras compruebas si está herido, ves algo en la mano que tienes cerrada. Una muñeca pequeña y quemada. Es entonces cuando te das cuenta de que este hombre ha perdido a su familia. Es un dolor que no puedes aliviar, pero quizá una comida caliente pueda sacarle de su conmoción. La cocina ha sido destruida por los trabuquetes y mirianos, así que tendrás que construir una hoguera. Entre tantos escombros no será difícil encontrar leña y otros materiales útiles. Vale, busca las materias necesarias para un caballete. Bueno, a ver, la cámara me está costando un poco, ¿eh? Al principio me ha gustado, pero ahora me está costando un poquito. Vale, escombros. Somos Flint, ¿no? Un trabajador normal y corriente. Bueno, podríamos ponerle un nombre, ¿no? Trabajador. Nunca había pensado en los vuelcos que la vida puede dar en un solo día. Ayer estaba haciendo mi trabajo con los animales. Hoy estoy en las ruedas de un castillo rodeado por invasores salvajes. Esperando que llegue ayuda. Que el progenitor nos proteja en estos tiempos funestos. Los otros que he recogido desde el cobro están en la ventana central. Para mover un objeto, ok. Bueno, simplemente puedo coger todo, ¿no? Madera y fibras. Ok, con eso puedo hacer una hoguera. Permite curar heridas, medicina... ¿Qué es esto? ¿La flechita que salía ahí? Ah, mejor es la construcción, vale. Almacén. Ok, aquí es donde puedo ver todo lo que puedo construir, ¿no? Los proyectiles pueden dañar cualquier construcción. Situada en la zona expuesta. O sea, la azul. Ah, no, indica naranja, perdón. La azul es protegida por las residencias murallas del bastión. Es segura, pero tiene espacio limitado. Vale, ya comprendo. O sea, esta zona es mucho más amplia, pero está expuesta a los proyectiles de los enemigos, ¿no? Pueden tirar piedras de asedio, flechas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estoy construyendo? La hoguera. Ah, tocó con caballete. Permite transformar más troncos de leña en tablones. ¿Puedo rotarlo? Ah, ¿puedo rotarlo? Maravilloso. Mira, pues intentemos administrar un poco el espacio. De esta manera, ¿no? Esto que es, por cierto, energía completa, tripa llena, algo de sed, buena salud, de una pieza, tristeza. Resumen económico, nuestros suministros. A ver. Fresco. Vale, se puede pudrir la comida. Me gusta eso, ¿eh? Corta leña. Aquí puedo crear objetos nuevos. Seleccionar la receta del objeto que quieras crear. Ok, para ver sus características. Confirmar. Ok. Algunas recetas pueden funcionar con ingredientes alternativos. Vale, esto ya lo conocemos de mil juegos diferentes. Crear leña, crear tablones, crear leña. Crear leña a partir de troncos y crear leña a partir de tablones, ¿no? ¿Cuánta leña tengo que hacer? Cortar leña. Voy a crear toda la que tengo, ¿no? No. Voy a crear una sola. Porque igual necesito a la otra para otra cosa. Mira, cerdetes. Esta es como nuestra base principal, ¿no? Busca comida cruda. Me está rechazando muy interesante el juego, ¿eh? Tenemos huevos. Comida podrida. Comida echada a perder que se puede usar para alimentar animales. Piedra, arcilla y trozos de hierro. Cualquier cosa que sea útil para labores de construcción. Metalurgia y fabricación de ladrillos. Y fibras, ok. Construir una hoguera usando el almacén. Despensa, agua potable, huevo fresco. Mira la despensa. Estos son los recursos que tengo, ¿eh? ¡No, no bebas, no bebas! ¡Bobo! Quería probar. A ver qué pasaba. Bueno, puedes darle a la despensa y abrir todo lo que tienes, supongo, ¿no? Vale, paso. Hoguerita. Se usa para cocinar. Ok. Vamos a construirlo aquí, ¿no? En todo el medio. No. Voy a intentar ponerlo algo así, esquinado. Habrá que administrar el espacio, ¿eh? ¿Habrá una ventana de equipamiento? ¿Podemos equipar el personaje? ¿Esto qué es, por cierto? Ah, acelerar el tiempo. Ok. Prepara comida en la hoguera. Un momento. Esto es para mejorarla. Abaratar las creaciones y recibir nuevas recetas. Lo otro es echarlo abajo, ¿no? Desmantelar. Ok. Vale, puedo hacer un... Una vianda. Alimento nutritivo para las tropas del bastión. Se crea en la hoguera. Para las tropas, ¿eh? Cuidado. Me gustaría que el personaje tuviese atributos. O sea... Sí. En plan, que pudiese subir, por ejemplo, el sprint. Subir la cocina. Subir la... La herrería. ¿Entendéis? Estaría muy bien. Le daría más trasfondo al juego. Más profundidad, mejor dicho. Beltran sigue exactamente en el mismo sitio. Temblando y apretando la muñeca contra el pecho. Tiene la mirada ausente y el dolor se refleja en su rostro. Es como si su mente estuviese atrapada en el momento más oscuro de su vida. Apenas es consciente de tu presencia, pero consigues obligarla a comer. Bocado a bocado, ves como su cara empieza a tener mejor aspecto. Al acabar, deja el cuenco vacío en el suelo y se queda dormido. Lo más probable es que no haya podido pegar ojo desde ayer. Déjale dormir. Beltran se podría recuperar mucho más rápido si tuviese una cama. Aunque fuese sencilla. Podrías fabricarla con materiales tirados por la calle. La puerta que une la ciudad con castigo está dañada, pero recuerda que hay un paseo secreto que lleva al mercado. Podrías usarlo para buscar suministros en la oscuridad de la noche. Un momento. ¿Quién es ese hombre que está junto a la puerta que lleva el bastión? Ahora con el soldado junto a la puerta. El soldado que tienes delante está cubierto de sangre. El cansancio se refleja en su mirada y la túnica en su armadura está hecha a jirones. No lo reconoce hasta que comienza a hablar. Es Galvik, un veterano miembro de la guarnición famoso en la ciudad por su amabilidad. La pérdida de su tía y sus sobrinas lo ha dejado sin palabras. Otro duro golpe por un hombre agotado. Pero esto no es momento de llorar a los difuntos. Izmiria atacará pronto, dice. Debemos reabastecernos antes de que eso ocurra. Luego dice que hay un grupo de soldados buscando recursos por la ciudad, pero todavía no han vuelto. Necesito tu ayuda. Necesitamos flechas. Muchas. Mira que sale y me despide. Llevaría días fabricarlas desde cero, pero ¿habrá algo del taller de arcos de la ciudad? Es tu oportunidad. Date prisa, te urge Galvik. Nuestras vidas dependen de ti. Dice, antes de volver al bastión. Anochecido. Saquear la ciudad. Explorar líneas enemigas. No disponible aún. Dormir en el suelo. Dormir en la cama. ¿Qué es esto? Capacidad de la mochila. Tristeza. Ah, puedes enviar a diferentes personajes, ¿no? Para que saqueen. Mira, seleccionar un punto de saqueo. Esto me recuerda mucho a This World of Mine. ¿Os acordáis de ese juego? Bueno, nunca lo he subido al canal, pero supongo que algunos de vosotros lo conoceréis. This World of Mine. Es muy parecido. Una ciudad en ruinas por la guerra y los supervivientes luchando por sobrevivir. Valga la redundancia. Y tenías un grupo, en plan cuatro o cinco personas o menos, y algunos los mandabas a saquear por las noches. Estaba muy bien ese juego, tío. Nunca lo he traído al canal. Quizá debería serlo. Aquí puedes realizar todos los preparativos antes de salir a la ciudad. El mapa de la izquierda muestra los pasadísos secretos del castillo. Ahora mismo solo tienes uno disponible, pero si consigues desbloquear el resto, podrás comenzar la noche en diferentes lugares de la ciudad. Eso es bueno, tío. En la esquina superior puedes ver la mochila. Una cantidad de balas, ok. Vale, piensa que necesitas para saquear y pasar suministros como una de tu mochila. Como The World of Mine. Si necesitas una pala, si necesitas, yo qué sé, un bate, ¿sabes? Cosas que te vayan a resultar útil. Esto es un pasadizo. Camisión activo. Camino elegido. Vale, ¿y qué necesito? Es que no sé qué necesito, ¿eh? No sé si necesito algo. ¿La antorcha, quizá? Fuente de luz que también se puede utilizar para quemar cadáveres. Abrir menú contextual. Es que no sé qué necesitaré para el saqueo. El rincón dorado. Muchos, construcción, telas y vegetales, agua. Poco, maderas. Perdón, media, maderas. Pocos, comida, medicina, armamento. ¿Qué me hace falta? Medicina, armamento, comida. Vale, quería flechas, ¿no? Bueno, total, yo no puedo elegir dónde enviarlos. Seguramente elijas aquí y ya está, iniciar. Vale, volver al castillo. Te has adentrado en la ciudad despojada bajo el castillo. Puedes moverte más rápido haciendo que tu doble clic con el ratón del... Eh, ok. Pero recuerda que la ciudad ocupada es al correr, ok. Lo suyo es caminar. ¿Esto qué es? Ah, mira. La visión de los enemigos, ¿no? Tengo una masa y todo. Interactuar. Aquí tiene que haber algo útil. A ver qué hay allí. Has encontrado el taller de arcos. Los similianos ya han pasado por aquí. El edificio ha sido saqueado y quemado. El dueño cuelga de un árbol cercano con una docena de flechas clavadas. Joder, qué duro. Mientras observas la destrucción, un viento con la frente te recuerda a qué has venido. A buscar flechas para los soldados. A ver qué encuentras. Registra las ruedas del taller en busca de flechas entre montones de piezas rotas y muebles quemados. El tiempo pasa y no encuentras nada, pero cuando estás a punto de rendirte ves un destello en la oscuridad. Vas a una viga rota del techo. Podría ser... ¡Flechas! Intenta sacarlas, pero están atrapados a la viga. Tiras y tiras hasta que consigas sacarlas. De repente... Esto en verde y en rojo son como tiradas de dado. Probabilidades. Esto puede salir rojo y esto puede salir verde. No lo sé. De repente la viga se derrumba sobre ti y te aplasta con todo su peso. Joder, un intenso dolor recorre todo tu cuerpo. Te cuesta mucho liberarte, pero al salir del taller ves que algo ha cambiado. Alguien ha bajado el cuerpo del artesano de arcos. Una anciana está inclina sobre él, a la sombra del árbol. Llora, agotada. Deduces que es su madre. Se ha jugado la vida para bajar a su hijo y enterrarlo en una tumba poco profunda. La mujer intenta moverlo, pero se corta con el hacha que tiene bajo el cinturón. ¡Hostias! Coger el hacha me vendría muy bien, pero también me la puedo craftear, ¿sabes? Seamos un poco humanos, ¿no? En toda esta barbarie. La mujer se sorprende cuando te ve a acercarte, pero palpas el alivio en cuanto se da cuenta de que vas a ayudarla. Tras enterrar el cuerpo, te da una pequeña bolsa. Y en silencio se adentra en la oscuridad. En seres. Durante un asedio valen su peso en piedras. Manos o de flechas. ¡Guau! ¿No? Estos mini eventos que pueden ocurrir en el juego. Me gusta. ¿Qué tenemos aquí? Vale, ¿puedo correr? Hago mucho ruido corriendo, tío. Vegetales. ¿Esto qué es? Tela. Girones que se pueden utilizar para hacer vendajes en algunas construcciones. Se puede crear en el alborario. Un momento, ¿esto qué es? El arma que llevo, ¿no? Otro evento. Vegetales. Tengo que conseguir fibras. Vegetales frescos. Los vegetales siguen estando frescos hasta que se cosechen. Mapa. Vale, eso quería ver yo. Mapa. ¡Hostias! Evento, 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 evento. Qué guapo esto, ¿no? Esta puerta llevaba a la prominencia al mercado principal, pero fue totalmente destruida por un proyectil de trabuquete. El camino está completamente bloqueado por escombros y vigas, pero parece que se podría despejar desde este lado. Tendría que caminar mucho menos para volver al castillo. Los escombros están aplastados y bloqueados por varias vigas del techo. Dada la forma en la que están atrancadas, solo se podría mover desde otro lado de la puerta. Parece que las maravillas de la famosa prominencia se quedan fuera a tu alcance. Alguien tiene... Alguien tiene que haber algo útil. ¿Cómo? Ah, aquí tiene que haber algo útil. Vale. ¿Y cómo lo resuelvo? Vale, ¿esto qué será? Una pala. Vale. Recursos, recursos. Voy despacito por si hay enemigos. Cielo azul. Fibras. No, pero lo suyo sería llenar el inventario, ¿no? Antes de irme. A ver en la paja. Mi personaje tiene... Ah, tiene una herida leve. Claro, puedes tener diferentes personajes, ¿no? Materiales. Vale, ya en principio no tengo más espacio, ¿no? Quieto, 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 quieto. Aún no me he encontrado ningún enemigo. El enemigo desconoce nuestra presencia. ¡Uy, la carne, tío! Flynn tiene heridas. Necesita vendas y descanso. ¿Puedo dejar algo? Iba a dejar las fibras, pero no. Esto tampoco. Yo creo que es mejor la carne que los vegetales, ¿no? Vale. Ir al destino. Vale, yo creo que ya, ¿no? Ah, tienes que volver también. Ok. O sea, no vale con darle ahí y te vas, no. Sino que tu personaje tiene que volver. No veo sobresaltos durante la noche, pero el ataque enemigo puede llegar en cualquier momento. Debemos estar preparados. Aprovechemos esta oportunidad para ayudar a los soldados del bastión. Envía flechas, ok. Parece que Beltran se siente mucho mejor. La pérdida de su familia ha tenido un profundo impacto sobre él. Solo el tiempo podrá curar esa herida. Pero finalmente el carpintero se ha recuperado de la conmoción y está listo para volver a unirse a la lucha. Te llamas Flynn, ¿no? Pregunta. Recuerdo que viniste un par de veces a mi taller con Galvik. Gracias por ayudarme. Ahora deberíamos atender a los animales y buscar agua potable. Beltran tiene razón. Hay que encontrar agua limpia. Por desgracia, el pozo del castillo recibió un impacto directo de los trabuquetes. ¿Será posible repararlo si despejas los escombros? Tienes que intentarlo. Mira, haces bloquear un segundo personaje. Puedes cambiar entre ellos con tabulador. Puedes realizar que realizen distintas tareas. Vale. Cada personaje tiene puntos fuertes y débiles. Que determina que se les da mejor. Vale. Esta es la biografía. ¿Él es bueno? ¿En qué? ¿Qué es esto? Capacidad de la mochila del personaje. Vale. Tiene más capacidad. Bertran es fuerte. Se tiene buen combate. Y bueno en la construcción. Flynn me salvó. Me acogió como estaba en la miseria. Estoy en deuda con él. No pude salvar a mi mujer y a mi hija. No pude hacer más que mirar mientras pasaba a mi lado y... Aún escucho sus gritos. No puedo evitar sentir que he fallado mi familia. No puedo cambiar lo que pasó. Debo sobrevivir de la mejor manera posible. Bastión. Puedes ver informes sobre futuros ataques enemigos. A veces tendrás que explorar tras las líneas enemigas para obtener esta información. Es importante mantener las fuerzas del bastión lo más altas posibles para amenizar las bajas y el daño de la muralla. Desde esta pantalla puedes enviar suministros al bastión. El personaje activo los empaquetará y las enviará cuando haya confirmado tu dirección. Equipamiento estropeado. Tendrás que recogerlo para repararlo. Ok. No olvides comprobar las necesidades de tu defensa todos los días para enviar suministros adecuados. La defensa del castillo. Cuántos defensores quedan en su equipamiento. Tu objetivo principal es tener el bastión bien preparado para ante cualquier ataque. Envía flechas a los defensores para aumentar las posibilidades de supervivencia. Entonces tengo que enviar... La guarnición es de 12 soldados. Problemas. No tienen flechas. Y no tienen suficientes armas cuerpo a cuerpo. Enviar flechas. Supongo que eso está listo ya, ¿no? Ah, bueno. Puedo recoger cosas. Espérate. ¿La despensa? Ah, son las cosas que llevaban. Ok. ¿Esto qué es? Fortaleza. Uh. Vale. Coger todo. ¿Este tiene? Tiene sed. Y está un poco cansado. Rebuscar. Vale. Más cositas. A ver qué es esto. Pero terminé de recoger ahí. Vale. Pero bueno. ¿Los recursos vuelven a aparecer o cómo va la vaina? Vale. Examino el pozo. Espera. Depresión. Restos del pasado. Logro desbloqueado. A ver el pozo. Has despejado los escobros que ha bloqueado el pozo. Pero no ha servido para nada. El proyectil de trabuquete destrozó la base. El hueco está bloqueado y sería imposible despejarlo sin antes morir de sed. Y si vas al mercado de la ciudad durante la noche, a lo mejor allí encuentras agua potable. Puede que sea peligroso, pero no es mejor opción que tienes. A ver lo del gallinero. Animales. Tienes que atender a tus animales. Vivos serán activos muy útiles. Por ejemplo, las gallinas bien alimentadas ponen huevos. Para alimentar a tus animales, selecciona un alimento que puedan comer con el botón izquierdo del ratón. Ok. La barra de la derecha muestra el sustento que los animales recibirán de ese alimento. Lo consumirán poco a poco a medida que tengan hambre. Eso está bien. Si te casas en comida, puedes matar animales para obtener carne, pero si es una ración única de carne, mejor que el suministro continuo de huevos. Tengo tres gallinitas, entonces les puedo dar verduras y hierbas, ¿no? O sea, todo esto les vale para esto. Forraje. Muy nutritivo para animales, casi incomible para personas. Comida podrida. La comida podrida les da muy poquito, ¿no? ¿Cuánto es esto? Es que yo no sé cuánto es esto, ¿sabes? Sacrificar, sacrificar, no. No sé cuánto es esta barrita. Alimentemos a los animales. Tripa llena. No es muy claro, ¿no? ¿Cuánto va a rendir toda la comida que les he dado? Mira esto. El forraje lo guardo para ellos. Hambre y hambre. Vale. Envía flechas. Ya lo hice. Ya las envié, ¿no? Un momento, ¿cómo están estos de hambre? ¿Cómo están estos de hambre? Tripa llena. Maravilloso, ¿no? ¿Avanse hasta la noche? No. Dormir en la cama. No hay camas. Vale. Puedes fabricar camas en la fortaleza para que los supervivientes descansen mejor. Además, las personas heridas y enfermas se recuperarán antes en camas. Ah, mira, de las heridas recuperándose. Recuerda darles vendas o medicinas si están graves. Pues, tus personajes solo se podrán bien si pueden descansar y tienen suficientes aspectos curativos. Puedo hacer una cama, ¿eh? La cama aumenta la comodidad al dormir. Quien la use despertará bien descansado. Además, ayuda a que la gente enferma y herida se recupere. Este le queda poco, ¿no? Mucho cansancio. Debería dormir un rato. Tiene sed. Bueno, cuando acabes ahí, puedes tomar un poco de agua. Él está perfectamente. Solo tiene depresión. Podría fabricar más camas. ¿Y esto qué significa? Ah, mira, huevetes. ¿Y los cerdos que te dan? ¿Trufas o qué? Ah, fertilizante. Vale, ¿y qué podemos hacer con todo esto? En los escombros había fibra. ¿Solo esto? Ah, pero esto es para rebuscar de forma constante, ¿no? Lo mejor es tener una pala, ok. Vale, ¿cómo le puedo mandar a descansar? Dormir en la cama. Vale. Échate a dormir, anda. Tienes una herida, ¿no? Ah, herida leve. Espérate. Venda improvisada. Ah, ya estaría, ¿no? Eso debería servir. ¿Ya está? Ah, vale. Le mando... Vale, ¿qué, qué, qué? Recuperándose, ¿no? ¿Y sed? Espérate. Bueno, bebe agua con tele... Bueno, no. Toma la hora. ¿Cuánta agua tengo? Cinco. ¿Y cuánto tomas? Como que tomarás una, ¿no? Vale. Dormir. Necesitamos más madera. Seguro que hay más en los escombros. Se está haciendo de noche, ¿no? Ah, no. Nublado. Vale, ¿tú qué puedes hacer? Almacén. Tablones y... Secadero. Permite conservar carne o secar verduras. Banco de trabajo. Herramientas, antorcha, manojo de flechas. Esto vendría bien, ¿no? Dale caña, bro. Descansando. Lo que no sé es si se está haciendo de noche o qué. Puede ser que se está haciendo de... Anochecido. Vale, se está haciendo de noche. No le ha dado tiempo a terminar de construir eso. Dormir en el suelo. Dormir en la cama. Ah, vale. Puedo darle a dormir simplemente antes... O sea, después, cuando ocurre esto, ¿no? Vale, tú no vas a saquear. Vas a dormir en la cama y tú vas a saquear la ciudad. Tienes depresión, pero estás perfectamente, ¿no? Ok. Vamos a ir aquí. Hay que buscar agua, ¿no? Nos han dicho que los tíos irían a buscar agua. Miran, el mercado. Deberíamos ir hacia el mercado. Pero, ¿cómo conozco la ruta hacia el mercado, tío? Bueno, ya estoy en el mercado, ¿no? Aquí no me deja mover la cámara, ¿eh? Me deja girarla y poco más. Ah, pero ya lo saqueado ya está saqueado. ¿Sabes? No es que se recuperen los recursos. Parece que lo que saquees ya se queda saqueado. ¿Dónde estoy? Ah, mi ubicación es esta. Ok. Uf, cinco de agua. ¿Qué pasa si la flecha llega al día y estoy aquí? Diez de agua necesito. Vale, pero mientras tanto voy saqueando también lo que haya por ahí. Los vegetales que dejé antes, ¿no? ¿Qué es esto? Una antorcha para quemar cadáveres. Uy, qué susto me ha dado ese tío. Un evento. A ver qué hay aquí, chicos. ¿Ocultarse? Te estás acercando a la puerta de la ciudad que une el mercado con el puerto. Sería un atajo muy útil en tus paseos nocturnos. Sin embargo, la puerta es sólida y está cerrada. Si los ymirianos no han conseguido abrirla... Necesitas una llave. ¿Dónde estará? Nos hace falta una llave para poder... ¡Qué guapo, eh! La parte de exploración moló un montón. Mira, un enemigo. ¡Eh! ¿Qué he cogido? Agua sucia. Beberla puede ser tóxico. Se puede hervir en una hoguera para mejorarla y hacerla limpia. Vale. Si comas de agua, por Dios. Es difícil conseguir agua porque es un recurso medio. ¡Oh! ¡Una pala! Pero está en mal estado, ¿no? Perdón. Perdón. Por ahí no puedo pasar. A ver si consigo el agua, tío. Ahí está. No puedo llevar más. Bueno, déjala ahí. Bueno, espérate. Vamos a cambiarla por el agua sucia. Ya está. Pues... Vámonos. O sea, la onda de ruido... Es demasiado grande, ¿no? Vale. Este es el taller. Listo. ¡Eh! Me está gustando mucho este juego. Aunque creo que lo disfrutaríamos más en stream. Lo que pasa es que, de nuevo, no puedo hacer stream, chicos, hasta la próxima semana. Día martes, día miércoles, ¿eh? Que es cuando ya me he mudado, tengo internet y todo. Pero vamos, lo voy a dejar... Lo juego instalado. Y pendiente. Porque me está gustando mucho. Serie no creo... No creo que haga. Este juego es mejor jugarlo en directo, ¿sabes? Todos juntos. Tomando decisiones. El asalto enemigo va a comenzar. Debemos prepararnos para lo peor. Los enemigos van a atacar. Tenemos que apoyar nuestras tropas para detener el asalto. ¿Qué dices de atacar? Vamos a verlo, anda. Iba a dejar el episodio aquí, pero podemos ver el asalto, ¿no? Vale, ¿tú qué tienes? Tú tienes un poco de sed. Pues toma un poquito de agüita. Un poquito de cansancio. Y mira, ha bajado la depresión a tristeza. Tú tienes sed y un poco de hambre. Pues venga. Agüita, bebé. Vale, Bertrand, mira. Un poquito de aquí. Recoge los huevetes. ¿Cómo van de comida las gallinas? Tripa llena. Perfecto, ¿no? ¿Cuánto les aguantará la tripa llena? Tenemos en la despensa... Podemos cocinar cosas, ¿no? Hambre leve. Uf, ¿qué les puedo dar yo a los cerdos, tío? ¿Cuánto sube esto? No sube nada. ¿Y los huevos? No sube nada a los huevos, tío. ¿Qué les puedo dar yo a los cerdos, tío? ¿Les podré dar esto a los cerdos? Aquí pone que es para las tropas, pero... ¿Eso qué es? ¿Qué material es ese? Ah, puedo sustituir. Construir. Asedio. El enemigo está utilizando armas de asedio. Los pedrucos pueden causar mucho daño si consiguen impactar en un personaje o en un taller. Pero también puedes recoger algunos de ellos para fortalecer las morellas del bastión. Las tropas de castigo hacen lo que pueden para defenderlo de las fuerzas invasoras. Y los objetos que envías les dan una pequeña esperanza de sobrevivir. Ah, vale. Tienes que luchar contra los enemigos con los recursos que tú envías. Para que tus fuerzas sean mayores y la probabilidad de ganar sea también mayor. Estas barras y números representan la distribución de unidades en combate. Tras la batalla se actualizará y se mostrará el resumen. 31 contra 35, eh. Cuidado, cuidado. Sal de ahí, loco. Sal de ahí. ¿Cuánto dura el asedio, tío? Vale, aquí podemos crear una antorcha. Podemos crear herramientas. Flechas. Nos hacía falta flechas. Pero claro, para flechas me hace falta que hierro. Vale, leña puedo conseguir. Tal vez también. Pero el hierro, ¿dónde lo saco? Mira la pala. De hecho, tú puedes rebuscar aquí, ¿no? Ahora que tienes pala. Estará utilizando la pala, ¿no? Digo que no le caiga encima, eh. Rocas. Queda poco, ¿no? De batalla. A ver, los huevos ya los recogeré. Lleva vendas para los soldados heridos. Nuestros soldados acaban con muchas vidas enemigas. Pero siguen teniendo un gran ejército. Tengo que llevar vendas. Envía flechas. Vale. ¿Cómo se construía? Esto es para la leña. Crear tablones. Crear seis. Un sacrificio necesario. El curso de la batalla. Ha llegado la calma tras la batalla y seguimos vivos. Considerando el aspecto de nuestras defensas, no dudaremos mucho más si la situación no mejora. Cero soldados caídos. Tres soldados heridos. Cero daño a la muralla. Moral de la guardición reducida. El otro enemigo ha comenzado. Los enemigos siguen atacando. Nuestros soldados han acabado con muchas vidas. Pero siguen teniendo un gran ejército. Vale. Hemos triunfado, ¿no? Vale. A revisar eso. Queda un poco de día todavía. Me da tiempo. Tú tienes un poco de cansancio. Vale. Pues este está perfecto. El flint. Necesitamos comida para cerdos, ¿eh? Nos hace falta comida para cerdos. Resumen económico. Ah, mira. En los hornos hago el lingote de hierro. Ladrillos, armaduras. Armas también. Objetos. Se producen en el horno. Creaciones. Ah, mira. El hierro se hace con materiales y leña. Supongo que nos hará falta ambas cosas. Bueno, supongo no. Está claro. A ver, crea uno más y ya está. Que tengo que hacer cosas todavía. Vale, bro. Está listo para enviar el bastión. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo envío nada? Enviar. ¿Enviar qué? ¿Qué puedes hacer aquí? Herramientas. ¿Qué está enviando? Ah, está enviando los suministros, ¿no? Ah, las flechas. No las envié. Las flechas no las envié, tío. Y aquí igual, ¿no? Comprobar el estado de las fortificaciones de bastión. Envía la piedra que consigues para recoger... Ok, para reparar las murallas, ¿no? Estado de las fortificaciones. 14. ¿Qué significa eso? Tres heridos. Puedo curar a mis soldados con esto. Y puedo enviar las rocas que recogí, ¿no? Para fortalecer aún más. Enviar. Ah, yo lo iba a enviar, pero le cancelé la acción. Es verdad. Recoge los huevos. Tú vas a salir, así que tampoco te muevas muy cómodo, ¿eh? Dale, guachón, recoge. ¿Dónde estaría? Los ceros tienen hambre, ¿eh? Hambre leve, tío. Es que no sé qué darles. ¿Y si les doy un huevete? No les aumenta nada, tú. Les di mucha hierba, ¿no? A las gallinas tuve que haberle dado un poco más a los cerdos. Aquí puedes rebuscar de forma infinita, por lo que veo. Y con Bertrand, que tiene mejor rendimiento de trabajo. Llega la noche. Vale, ¿cuándo me salió el mensajito ese para enviar gente? Tablones, herramientas. Va, ahora. Entonces yo aquí diría, dormir en la cama y saquear ciudad, ¿no? Ay, mira, y cambia. Los recursos que te dan van cambiando. Antes en el mercado podías conseguir más agua. Ahora puedes conseguir armamento. Construcción, no sé qué. Maderas, agua, medicina. Aquí no puedo llegar porque tengo que ir despejando, ¿no? Ir cumpliendo todo lo que... Lo que me va pidiendo. Los eventos. Lo que si la llave, no sé qué. Está muy guapo, ¿eh? Me ha gustado un montón, chicos. Me ha encantado. Esto sí es survival. Me encantaría seguirlo en un directo. Cuando esté en la nueva casita, ¿vale? Cuando me haya mudado y esté tranquilo, asentado y todo perfectamente con mi setup y demás. Seguramente hago un stream de eso. Tengo muchas ganas. Espero que os haya gustado y nos vemos. Chaito. 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 Gracias.